¡Seguimos el resumen semanal con invitados en vivo en la presente edición! Ya le damos la bienvenida a Evangelina Tumini. Evangelina, muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes que me convocaron. Bueno, la convocatoria está reflejada en uno de los temas muy importantes o de lo que más se habló en los últimos días, referido a la asunción como reina de máxima. Bueno, justamente se generaron muchas dudas en la gente común sobre esto de los reinados, ¿qué representación tiene? ¿Hay muchos países? ¿Es tradición? ¿Es realidad? ¿Cómo lo analizas? Bueno, en realidad el tema de la asunción de máxima causó creo que un impacto mediático. De repente todos los canales estaban hablando de máxima y forma parte de lo anecdótico y bueno, porque ellas argentinas nacían en Argentina, pero la gravitación de máxima en el gobierno de Holanda es puramente simbólica. El tema de que todavía se conserven gobiernos monárquicos tiene que ver con la tradición política europea. Si bien en Asia también existen organizaciones, estados que se organizan a través de monarquías, pero bueno, con otra lógica, pero la monarquía occidental, diríamos, en estos países es una monarquía de tipo parlamentaria, con lo cual el papel de los reyes es un papel simbólico y que encierra más que nada la tradición, la tradición política europea. ¿No tienen poder de decisión en diferentes temas del país en sí? En general, el papel de los reyes es un papel simbólico que materializa la tradición, como te decía recién, pero de todas maneras, de acuerdo al contexto político, más que nada por el que atraviesa el Estado, depende de qué Estado estemos hablando, se recurre a la consulta de los reyes, se recurre como una alternativa, pero no es la voz, o sea, no tienen voz deliberativa, sino que la decisión recae sobre el Parlamento y el primer ministro, de acuerdo a cómo esté establecido por ley. Son países que tienen constituciones, o sea, que el papel del rey, del monarca, es un papel, diríamos, secundario en términos de decisión, participan de políticas diplomáticas, en muchos casos, estos países que todavía tienen este tipo de sistema político, envían a los reyes a determinados acontecimientos internacionales, dialogan con otros jefes de Estado, pero siempre en el plano de lo diplomático, la decisión última, la organización de políticas de gobierno recae sobre el Parlamento y sobre el primer ministro, bueno, de acuerdo a cómo esté organizada la figura del Poder Ejecutivo. Generalmente el primer ministro lo elige el pueblo, la gente, no tiene incidencia del rey. No, 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 la familia real tiene legítima, o sea, es legítima y tiene, diríamos, tiene poder para ocupar el lugar que ocupa por la tradición, por la herencia, es hereditario. En cambio, el Parlamento, los miembros del Parlamento y el primer ministro y demás miembros participantes del Poder Ejecutivo son elegidos vía voto, o sea, a través de un sistema democrático. Por eso el papel tan preponderante que juega el Parlamento, la división de poderes, o sea, en estos estados monárquicos la división de poderes existe, está el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, encargándose las funciones que corresponden para cada uno de ellos, con la presencia latente de los reyes. Los reyes tienen que, tienen obligación de responder y de cuidar el funcionamiento de estos tres poderes. Evangelina, es una tradición muy fuerte, como decías vos, que por ahí trasciende lo nacionalista, me refiero a qué máxima origen argentino es adorada por lo que uno pudo leer, pudo ver en los últimos tiempos. Por lo general, la monarquía, o sea, es inverso. Lo que pasa con los reyes es que reafirman el sentimiento nacional. Por eso en Holanda, por ejemplo, se generó una movida en Holanda y en la mayoría de los países, en el momento en que se produce el cambio de reinado, el traspaso de una generación a otra, esto se vive como una fiesta nacional. Yo escuchaba testimonios de gente que están viviendo en Holanda, argentinos que están viviendo en Holanda, y comentaban que hace una semana que la comunidad holandesa, en general, sale a las calles a festejar, fiesta de todo tipo, la gente come, bebe, es un momento donde se reafirma la nacionalidad. El caso de Máxima, que sea argentina o no, es anecdótico, no interesa o no es un elemento que determine nada. El príncipe se enamoró de una argentina, se casó, la reina le dio el visto bueno y Máxima ahora es la reina de Holanda y es holandesa. O sea, el tema de que sea argentino o no, quizás nosotros enfatizamos en eso por una cuestión lógica, pero no tiene mucha importancia. Es un dato, un dato de color. En el tema de gastos y demás, ¿son fortunas propias de los reyes, es del país? A la familia real se le asigna un presupuesto y el presupuesto que se le asigna depende de la condición económica, financiera del país y depende también de la tradición de cada estado. La corona holandesa se caracterizó siempre por ser una corona tranquila en gastos, poca ostentación, más bien austera. Bueno, de hecho se comentaba en los medios que Máxima llevó un vestido que ya había estrenado y esto no es un gesto que pasa desapercibido, sino que es una muestra de que el Estado holandés conserva a los reyes pero también se preocupa por el bienestar de la comunidad y no derrocha dinero en cuestiones que no lo requieren o que no tienen demasiada trascendencia. Y, digamos, la sociedad civil de alguna manera está atenta a los movimientos de la familia real y en muchos casos cuando la familia real tiene un posicionamiento excesivo, de demasiado muestra, de demasiado lujo, esto genera cierto impacto. Lo mismo que pasa en Argentina con los presidentes. Muchas veces uno escucha comentarios en torno al tipo de gasto, al tipo de vestimenta o a la vida que llevan los presidentes, tiene que ver con eso. A medida que va pasando la historia de los primeros reinos a la actualidad, ¿la tradición sigue siendo tan fuerte o se va debiletando? Yo creo que tiene que ver con la historia de cada país. En el caso de España, que actualmente atraviesa una crisis bastante importante y la crisis en España se vive de una manera más dramática que en el resto de los países de Europa, la familia real es cuestionada y la sociedad civil creo que ve en la familia real, además de un gasto innecesario, una actitud que no va acorde a la historia de la corona española. En torno a la historia, digamos, de la corona española y entienden que el accionar actual de la corona ensucia de alguna manera o empaña la historia de la monarquía española. En el caso de Holanda, al tener un perfil más bajo la familia real, el impacto es, yo creo, menor, el impacto negativo, digo, es menor y la sociedad civil en general apoya la existencia de... Aunque existen movimientos que proclaman la necesidad de pensar en un Estado republicano o de tener otro tipo de organización política. La determinación que tiene Máxima, ¿reina de Holanda o reina de Países Bajos? Sí, bueno, en realidad tiene que ver con la demarcación geográfica del alcance que tiene su reinado en términos geográficos. O sea, toma Holanda y Países Bajos porque es la misma, diríamos, el mismo distrito. Es una cuestión de tipo, si se quiere, de geopolítica. Y siempre son herederos. Herederos, sí. O sea, la familia real es legítima en su función por heredar, por tener la sangre real. O sea, que el elemento que determina quiénes son los reyes sigue siendo una cuestión sanguínea, de linaje, que esto en la actualidad suena como muy desactualizado, pero que en Europa tiene una vigencia como la que podemos ver. Bueno, se le dio a Máxima la historia de una plebeya realmente. Claro. ¿Cómo le realizan las mujeres ese contexto? Yo insisto que el tema de Máxima a mí me resulta anecdótico. No era muy plebeya Máxima, así que no creo que ella lo viva de esa manera y tampoco la familia. Quizás a mí la impresión que tuve es que de lo que circulaba en los medios era como muy una historia de hadas. Pero bueno, creo que tuvo suerte, no sé. Y tuvo suerte que los padres le pagaron un viaje y lo conocían, no sé dónde, al príncipe. ¿La función sigue siendo la misma o tiene mayor responsabilidad en lo cotidiano? No, la función de Máxima como reina con suerte es de acompañamiento. Esto es un poco más simbólica que la del rey, pero tiene que ver con que la figura de la familia real es importante y entonces esto de que el príncipe se case, forme una linda familia, es importante para la imagen, ¿no es cierto? Y es como un requisito para poder tomar la posesión de la corona. Y Máxima no es como otras princesas de otros reinados que tuvimos oportunidad de conocer a través de los medios. No, 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 yo creo que no. Evangelina, la verdad que te agradecemos mucho que te hayas llegado en otros estudios para hablar de este tema que bueno, se habló mucho, se comentó y queríamos tener una palabra autorizada sobre esto. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por convocarme y bueno, a la espera de la próxima visita. Pronto te vamos a convocar. Bueno, gracias. Evangelina Tumini pasó por resumen semanal hablando del reinado de Máxima y todos los detalles.